¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete! 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 Dios mío, Dios mío, no sabes, no sabes lo que haces. Gracias por ver el video. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Gracias por ver el video. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Tengo sed. Junto a la cruz Estaba también su madre Con el joven Juan Mujer, he ahí tu hijo Juan, he ahí tu madre Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 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 Todo está cumplido Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 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 Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu